Nace un rayo de luz La magia que envuelve a la ciudad Va creciendo en completa libertad La energía se vive de verdad Y se siente Con la fuerza del sol se lucha Con la fuerza del sol se escucha El ritmo eterno de la vida El latir del amor Con la fuerza del sol se avanza Con la fuerza del sol se alcanzan Las metas que soñaste un día Con la fuerza del sol Se despierta la música Que te enciende los sentidos Se desatan las ganas que te aceleran los latidos Desplegando el poder de una canción Los deseos se visten de pasión Y la angustia que oprime al corazón Se hace olvidar Con la fuerza del sol se entrega Con la fuerza del sol se llega A conquistar las ilusiones A conquistar las ilusiones que hay en nuestro interior Con la fuerza del sol se aprende Con la fuerza del sol se enciende la llama Que ilumina el mundo con la fuerza del sol Con la fuerza del sol se enciende la llama Se escucha con la fuerza del sol Se escucha el ritmo eterno de la vida El latir del amor Con la fuerza del sol se avanza Con la fuerza del sol se alcanzan Se alcanzan las metas que soñaste un día Con la fuerza del sol Con la fuerza del sol Oh 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 Con la fuerza del sol Con la fuerza del sol